En Nicaragua no se están respetando los derechos básicos, eso se demuestra en la lista de los presos políticos que van en aumento, manifestó la excarcelada Ana Cecilia Júquer. La población está clara de que los derechos no se pueden ejercer, la población está clara de que el ejercicio legítimo de un derecho en este país es causa de persecución, es causa de cárcel. Por eso nosotros como excarcelados, como exredos de conciencia, no cruzamos los brazos, no podemos ser indiferentes ante la situación general del país y ante esos más de 90 hermanos de causa que siguen presos y además presos en las condiciones que ya sabemos, donde no se permite la atención médica adecuada, donde la comunicación con su familia no es la debida, no es esa a la que ellos tienen derecho, donde los privados de libertad no solo están privados de libertad, sino que se les priva de gran parte de los derechos humanos básicos que cualquier privado de libertad debería de mantener. Júquer manifestó que a los presos políticos se les ha hecho procesos amañados. Además, pues resaltando el hecho de que ellos no deberían estar privados de su libertad porque no son delincuentes, no son personas que hayan cometido delito alguno, sino son gente a la que se les ha hecho en algunos casos procesos amañados, a las que se les han creado, se les han fabricado delitos. Cuando nos damos cuenta que hay tanta delincuencia en la calle, con lo que no se está haciendo nada, cuando están sacando a cada rato reos comunes a la calle, cuando hay personas que han cometido delitos graves y a lo mejor sí han sido detenidos, pero no se les ha tratado con el debido rigor, no han sido los procesos claros y correctos. Noticias 12, Darlen Tellez.